Voy a la ferretería a comprar una mamadera. ¿Qué tal? ¿Buenas? Quiero... Quiero conseguir una mamadera, sí. Tenemos acá el modelo Ultralux. Le regulas la temperatura, está parmética, se conecta al Gmail, todo huela, esto es un avión. Sale 45 lucas. Y uno un poquito más económico, más abajo, el más barato. Dame uno más barato, dale, porfa. Sí, tenemos esto. Sale 80 pesos, se me perdió la tapa, pierde plástico también y no enfría una verga. Pero sirve, o sea, funciona también. Sale 80 pesos. Bueno, dale, te confío. No, no me confíes, sale 80 pesos, es una mierda. Gracias. La whisky en la mamadera y seguía llorando. Como tanguero melancólico, pero seguía. Cada persona que hablaba tenía su truco. Dejala llorando 8 horas y no le des tu perfil derecho. Ponele tango, que aprenda. Dos hojitas de romero, un poquito de lavanda y medio whisky. Funciona. Capaz que no se te levanta de nuevo, está bueno. No entendía nada. En un momento digo, pará. Pero yo de no dormir me voy a morir. ¿O no? Me puse recontento. Digo, ya está, en una di... ya está. Te lo hago de taquito. ¿Qué pasa? Me fijo en el celu y había unos monjes que estaban décadas durmiendo unos minutos al día nomás. ¿Cómo se hacen odiar? ¿Qué monje de mierda? Lo que tiene bueno de no dormir es que no te importa nada. O sea, perdés el balance. Me habían lloreado la billetera y me apuñalaron. Veía la herida. ¿Cómo salía la sangre? No me dolía. Te juro, era como... Qué curioso. No entraba la vida. Necesito también para que tengan un poco de su libertad las mujeres, la individualidad que se había perdido. Dormían, más que nada. Pero de a ratos hacían un montón de cosas también. Espectacular. Digo, no. Yo me tengo que venir para acá. A que ella desarrolle sus habilidades sociales. Acá hay un grupo, comunidad. Necesito dormir. Por favor. Che, ¿y que no se pueden enterar que... ¿Soy hombre? No, ¿por? No, por el vestido, digo. Ah, no. Eso me gusta hacerlo a mí. A ver quién se copa. Muy buena tela. ¿Viste? 500 pesos en la feria de acá a la vuelta. Veníamos bárbaros. Emilia nos lloraba casi nunca. Estaba jugando, divertida. Estaba todo joya y... Ah... El dedo chiquito del pie. Sí. Me la di. Me la di en el dedo chiquito del pie y... Grité la puta madre. Me escucharon todas. Y una se me acerca y me saca la peluca. No, no sé... Ah... Me ataron, me amordazaron. Justo una telita... Orgánica con un olor a lavanda hermoso. Te vas a ir de acá y no vas a volver nunca. Estás expulsado para siempre. Bueno, le digo, está bien. No voy a volver. Les agradezco. Les pido disculpas. Corro la palanguina con caca. Listo, nos vemos. Para, para. La nena. Te la estás olvidando. Gracias. Estelita. Siempre atenta. Salgo fuera. Emilia ya empezó con lo suyo. Y cae la que la que me hizo entrar y me dice escúchame. Las, las ablandé un poco. Mira, si nos puedes mostrar que estás comprometido dejamos entrar. Volvimos con Emilia. No me apuré. La verdad. Digo, a venir. Sabía que de no dormir iban a empezar a aparecer cosas. De todo. Y pasó. Estuve ocho días sin dormir. Llegué como al punto frutilla y... O sea, la ropa me empezó a hablar. Empezó a tirar una remera y me dijo compran unas flores. No. Pulauber dice. Una preta de fútbol. Y iba por opuestos. Las zapatillas dijeron ¿y si pensás que les interesa a cada individuo por separado en vez de pensar burudece? ¿Con qué presupuesto? Dijo la bufanda. Y ahí estamos tirando hasta que habló el canzoncillo. Qué sabiduría. Todos callados. Escuchando. Muy simple. ¿Cómo no lo vimos? Qué bien. Qué claro. Ahí estaba. Voy a la guarida. ¿Qué querés? No, no. Vengo a a demostrar que estoy comprometido. Les digo. Ven y pasá. Probablemente tarda una horita para bajar la escalera porque estoy en una. Sí, sí, sí. Te entiendo. Así que bueno. Bajamos. Tardamos. Tarde dos. Las pongo a todas las mujeres ahí sentadas. Me bajo los pantalones. Saco el consolador. Y me penetro. Mientras dije estoy comprometido. Estoy comprometido. Estoy comprometido. Estoy comprometido. Sentate, Meis. ¿Qué fue eso, Neri? No, les quería demostrar que estoy comprometido. Y te quiero entender, eh. Te quiero tratar de entender. ¿En serio? ¿Pensabas que iba que iba a funcionar? Y no te voy a mentir. Me imaginé que me evocionaban. ¡Ah! ¿Cómo funciona tu cabeza? Y no estoy durmiendo bien. Y se ponen a hablar entre ellas. Llegan a la conclusión de que y que paradójicamente fue una muestra de compromiso. Lubricante la próxima. No tiene que ser todo tan seco e incómodo, ¿viste? Ah, buena data. Gracias. Quedís tener un bebé, eh. Aprendizaje todos los días. Ya se durmió. ¿Sí? ¡Aprendizaje! 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 Gracias por ver el video.